Importante victoria la que consiguió ayer el club deportivo Ronda en el derbi ante el Vélez Club de Fútbol. Un partido que se decantó del lado del conjunto de Ángel Oliva después de una muy buena segunda mitad tras unos igualados 45 primeros minutos. La primera ocasión clara iba a ser para el conjunto veleño con ese disparo a la media vuelta de Diego Asandri. También probaría fortuna desde la frontal del área Julio Cobos. Atraparía a Dani que fue uno de los héroes del partido por parte del conjunto blanco y el propio Julio que iba a probar fortuna con ese lanzamiento lejano que se perdía muy cerquita de la portería del club deportivo Ronda. Iba a inquietar también Humberto que a punto estuvo de aprovechar ese fallo en el despeje del meta veleño y Manol. 20 imágenes de la segunda parte en la que el club deportivo Ronda fue muy superior. Se pidió gol en ese saque de esquina de Humberto que repetiría a continuación y que sorprendería con ese córner olímpico al meta del Vélez Club de Fútbol. Era el minuto 57, quinto gol en lo que va de temporada del Canario, que no cabe duda que es uno de los jugadores más destacados en el equipo de Ángel Oliva. Creó muchísimo peligro a balón parado a lo largo de los 90 minutos el club deportivo Ronda que se adelantó en esa afortunada acción. Y tan solo seis minutos después, Oliva dejar en inferioridad numérica a los veleños después de esa doble agresión prácticamente en las narices de Monuera Montero, que no lo dudaría, mostrándole la cartulina roja directa al jugador veleño. Le daba todavía media hora de partido por delante, el Vélez que intentó conseguir el tanto de la igualada. Aquí lo iba a tener Dani González, que se encontraría con un inspirado Dani en el lanzamiento de esa falta. Otra vez a balón parado el club deportivo Ronda, al centro de Humberto y el cabezazo de Álex Pérez, que se marchaba muy cerquita del portal de Manol. Aquí a punto estaba de llegar a ese envío de Faucho, Jona, que también sería protagonista unos minutos después. Aunque los veleños tuvieron el empate después de esa acción en la que Dani Sánchez se marcha por banda izquierda, parece que no hay nada en la jugada con Dani. Pero Monuera Montero señala el punto fatídico, aunque por fortuna Vergara no iba a acertar. En el lanzamiento lo acertaba el meta del club deportivo Ronda, que atajaba la pelota. A partir de ahí, solo un equipo, el club deportivo Ronda, que pudo aumentar su renta después de ese saque de esquina y también en este disparo lejano de Faucho, ante el que respondía muy bien Imanol. Un nuevo saque de esquina y los rondeños que seguían perdonando una y otra vez ante la meta del equipo de la Sarki, que iban a sentenciar después de esta acción en la que la pelota llega Humberto, ve perfectamente el desmarque de Jona y el disparo de este por bajo, que significaría el 2-0 y su sexto gol en lo que va de temporada. A la contra. Y aprovechando también la inferioridad numérica del equipo del debutante Juan Francisco Funes, los rondeños que cerraban un partido importantísimo en su pelea por asegurar cuanto antes la permanencia un año más en el grupo noveno de tercera división. Iba a caer un tercero, aunque antes Jona iba a tener esa buena oportunidad, en la que Imanol por dos veces consigue despejar el balón. Una acción ahora de Borja por banda derecha con algo de fortuna, se la lleva, la pone atrás y el disparo de Roberto que saca. Imanol que no iba a poder hacer nada en la siguiente llegada al área veleña, el centro de Borja desde la izquierda y Roberto Ordoñez, juvenil de segundo año con tan solo 17 años que conseguía su primer tanto en categoría nacional con el primer equipo. Viene en el centro del arriateño y Roberto que llega completamente solo en el segundo palo y bate a placera Imanol. Un resultado que deja al conjunto blanco ya con 32 puntos en la zona media en la décima posición. El conjunto de Ángel Oliva se medirá la próxima semana a la Laurín de la Torre en Los Manantiales.